Buenas tardes a todos, gracias a todos por venir, por estar acá presente. La verdad que es muy importante cada uno de ustedes, cada uno de los ciudadanos que vengan. Bueno, yo soy la mamá de Sofía. Sofía desaparece, como decía acá el locutor, en un camping de Tierra del Fuego, 28 de septiembre de 2008. Nosotros fuimos un día domingo, decidimos con otro matrimonio amigo ir a comer un asado ese día, si estaba lindo, si no estaba lindo, bueno, no íbamos, nos quedamos a comer en mi casa, porque teníamos para preparar un asado ahí en la casa. Pero los días lindos allá hay que aprovecharlos, porque todo el año es muy frío, y la verdad que cuando hay un día lindo hay que aprovechar para sacar los chicos. Y lamentablemente, o sea, para desgracia de nuestra vida, porque ese día desaparece mi hija, al otro día 28 de septiembre amaneció lindo, así que decidimos ir a comer un asado al campo iba en realidad, porque ni siquiera íbamos a ese camping. Cuando compramos la carne, todo, nos juntamos con otro matrimonio amigo en la estación de servicio, nosotros estuvimos esperando a ellos como 40 minutos, ahí es donde se sacan las fotos de Sofía. De ahí nos vamos camino al camping. Íbamos cada uno en distintos autos, digamos. Cuando llegamos a una caminera policial, que íbamos a ir a otro lugar desde el campo, decidimos, mi marido decide en realidad ir a ese camping porque quedaba por camino de asfalto, digamos, pues yo estaba embarazada, estaba embarazada cuatro meses y medio, y por la panza, para no agarrar pozos, se decidió ir a ese camping. Cuando llegamos al camping no había nadie, o sea, no había entrado nadie, estaba solamente el cuidador del camping, entramos, estacionamos los autos, baja Sofía, mi marido, bueno, yo la abrigo, le pongo una camperita, porque ella se venía durmiendo en el auto, porque bueno, nunca se levantaba temprano, y ese día se había levantado temprano, y ya, es decir, lo que estuvimos esperando, más teníamos a ese camping que daba más o menos casi a 50 y algo de kilómetro, ella ya se venía durmiendo. Y yo le digo, no, que bueno, que se despertara, que ya llegamos al camping para que se ponga a jugar. Del otro auto baja Silvio, el otro hombre, con tres nenes, en realidad cuatro nenes con Sofía. Bueno, se van los dos hombres caminando a buscar un lugar para preparar el asado, porque no había nadie, o sea, como que teníamos para elegir en el camping. Cuando vuelven, ellos, bueno, se van los dos hombres con los cuatro nenes caminando, nosotros los mirábamos desde el auto porque nos quedamos a la espera de bajar la carne, de bajar el mate, para preparar el asado. Cuando vuelven ellos a los autos, ya Sofía no venía en el grupo, y en ese tiempo que ellos fueron y vinieron, se calcula que pasaron nueve, diez minutos. Fue el, apenas llegamos al camping, digamos, porque más de ese tiempo no pasó, y ahí comenzamos a llamarla a Sofía, a buscarla, no se escuchó, ella ni siquiera se la escuchó llorar, que diga que estuvo perdida en el lugar, porque ni siquiera se sintió perdida. Y ahí comienza la búsqueda de Sofía, nosotros pensábamos en ese momento que ella estaba ahí nomás, que no podía estar muy lejos porque nunca imaginamos una cosa así, nunca había pasado algo así en el Tierra del Fuego. No estaba en nuestra cabeza, digamos, pensar que alguien se la podía haber llevado, o que no la íbamos a encontrar tanto tiempo. Sofía cuando desaparece tenía tres años y ocho meses, ahora ya tiene diez, va a cumplir once. Una nena chiquita al momento que desapareció, y se buscó muchísimo después, se buscó por toda la provincia, Tierra del Fuego tiene más o menos 200.000 habitantes, se buscó, se hizo entrecruzamiento de llamados, se buscaron en los caminos complementarios, y todo lo que se buscó y no se encontró nada, eso nos da la esperanza de que ella esté con vida y que pueda estar en cualquier lugar de la Argentina. Por eso es que también buscamos, buscamos, y cuando desaparece un niño, cuando desaparece una persona, lo que menos hay que hacer es dejar de buscar. Porque si todas las noticias pasan muy rápido, la gente se va olvidando, todo el tiempo hay noticias nuevas en el país que van tapando las viejas, y la gente se olvida, hay que tratar de mantener en la memoria de la gente, hay que tratar de mantener en todos lados la carita de Sofía, para que no se olvide, y de esa manera si alguien ve algo, o alguien la reconoce, o alguien sospecha de alguna nena, puede llegar a hablar. Hasta el día de hoy seguimos buscando, nunca paramos de buscarla, han pasado muchísimas cosas en la causa, hemos tenido mensajes extorsivos, hemos tenido gente que llama con la mejor intención, gente que llama por ahí, o sea, de mala intención también gente, que nos ha pasado de por ahí, mujer querer involucrar al marido en la causa de mi hija, denunciando, diciendo, él sabe dónde está Sofía, y después ha sabido que en realidad era un problema entre ellos, y nada tenía que ver con mi hija. Han pasado muchísimas cosas, pero bueno, hasta el día de hoy no llegamos a encontrar a Sofía, y es lo que yo ando haciendo, recorriendo toda la Argentina, y llevando la carita de ella. Ahora en septiembre va a salir otra actualización del rostro de mi hija, porque bueno, ella en este tiempo todo creció, la verdad que surge un cambio en la cara de los niños, y se hace con fotos de nosotros los papás, lo hace un pelito de la policía bonaerense, va actualizando el rostro de ella, lo hizo cuando tenía 5 o 6 años, acá más o menos tiene 7 o 8 años, y ahora se va a hacer otra, con 10 años, 11 que tiene ella, y bueno, vamos a tener que también salir por todos los medios a difundir la carita actualizada de Sofía.